Hola y bienvenido a nuestro servicio en línea. Estamos muy contentos que nos puedas acompañar el día de hoy para que juntos adoremos y recibamos una tremenda palabra. Estaremos conectados todos los domingos desde las 9 y media de la mañana para nuestro servicio de CCL Kids a las 10 de la mañana para nuestro servicio en inglés y 11 y media de la mañana para nuestro servicio en español a través de todas nuestras plataformas sociales como Facebook y YouTube. También puedes encontrar la transmisión en nuestro sitio web www.cclnewman.org junto con la información sobre cómo apoyar este ministerio y mucha otra información sobre nuestra iglesia. No se olviden compartir el enlace con tus amigos y familiares para que puedan recibir una palabra de ánimo. Si deseas ser partícipe de nuestras actividades y grupos de hogar en línea durante la semana, envíanos un mensaje a nuestros medios sociales y te responderemos lo más pronto para conectarte con nosotros. No te olvides de tomar fotos. Súbelas a tus redes sociales. Utiliza el hashtag CCL at Home. También puedes utilizar arroba CCL Neuma. Estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes. ¡Bienvenidos! Que hermosos poder alabar y adorar, Señor a ti, Señor. Te damos todo, todo, no, y toda gloria en nuestra vida. Vene con poder, Señor Jesús. Ven, te sientas con poder sobre tu cuerpo. Vene con poder, todo reino lo verán. Cadenas romperá y todos le adorarán Y como el Señor Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene el poder para liberar Todos se postrarán ante Él Él es el Cordero, Cordero inmolado Su sangre en la cruz por mi pecado Todos se postrarán ante el Cordero y el león Todos se postrarán ante Él Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor El Dios de salvación vino a darnos libertad Y como el Señor Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene el poder para liberar Todos se postrarán ante Él Él es el Cordero, Cordero inmolado Su sangre en la cruz por mi pecado Todos se postrarán ante el Cordero y el león Todos se postrarán ante Él ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá Él tiene el poder para liberar Todos se postrarán ante Él Él es el Cordero, Cordero inmolado Su sangre en la cruz por mi pecado Todos se postrarán ante el Cordero y el león Todos se postrarán ante Él Toda la creación tiembla al oír tu voz Desciende hoy Señor con tu fuego y poder Desciende con poder Vamos a declarar que nuestro Dios no está muerto Él vive, Él vive, Él ha vencido a la muerte Él vive y reina con poder Que tu amor te sienta con poder Evolución que traiga vivamente en todo lugar Que tu amor te sienta con poder Evolución que traiga vivamente en todo lugar Solo en ti yo soy libre Este mundo venceré Este mundo venceré En las tinieblas En las tinieblas huyan ante ti Avivame y dame fortaleza para seguir Solo en ti yo soy libre En las tinieblas huyan ante ti Avivame y dame fortaleza para seguir Solo en ti yo soy libre Y este mundo venceré Y este mundo venceré Y este mundo venceré Y el mundo vemce Dios no está muerto Él vivo está Él venció la muerte Y vive para siempre Dios no está muerto Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Dios, mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Él vive para siempre. Vamos a declarar que vamos a ver la victoria. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Dios no fallará, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón. Hay poder en el nombre de Cristo, cada quien aquel pelear gana. No perdón, 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 no perdón. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Oh, Él es mi Dios Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Oh 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 ¡ Oh oh oh! Este es el año de resplandecer Y sabemos que Dios hará grandes cosas con cada uno de nosotros Gracias por conectarte a nuestro servicio en línea Estos son los anuncios de esta semana No te olvides de unirte con nosotros a nuestra campaña de oración Levántate guerrero Todos los días a las 8 de la noche Directo con nosotros en Facebook Si tienes alguna petición de oración Escríbenos en nuestras redes sociales Ahora contamos con todos nuestros servicios presenciales Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos una vez más Recuerden que nuestros servicios de niña siguen en los horarios normales El 2 y 3 de julio tendremos un encuentro de jóvenes a partir de los 13 a 17 años Y la siguiente semana del 9 al 10 de julio tendremos un encuentro de jóvenes de 18 a 25 años Para mayor información, consulta con tu líder Ahora tenemos una mejor manera para dar tus donaciones Ingresa a nuestra página web Cslneuma.org Presione Donate Ingrese la cantidad Rellene sus datos en el formulario Seleccione el campus que perteneces Si usted paga impuestos en el Reino Unido Y le gustaría dar Give Aid Por favor haga tick donde dice Give Aid Presionar Give Now Llene los datos de la tarjeta Y presione el botón azul Agradecemos a cada uno de ustedes por las donaciones durante este tiempo Para nosotros es un placer tenerte aquí Esperamos que disfrutes del servicio Cada día que amaneceré Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Y ahora que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que sé Pero para que no hay los caminos que no hay los caminos que no hay El mejor padre yo te voy a desgraciado Estoy por eso Y cierpe tus pasos porque tú eres mi mujer Toma mi mano con fuerza no me suelte Pero luego caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón no existes como tú Sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero arruñarte en mis brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme Gracias papá por quererme Por gritarme y por quererme Nunca dejes de hallarte Llévame tus brazos fuerte Es que mujer me convierte Y que no sé Y despierta Toma mi mano con fuerza no me suelte Y te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La senda es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, pero luego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón no existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón no existes como tú Sangre en mi cuerpo Muy buenos días, qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes en este día Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de nuestro servicio en línea Hoy estamos muy felices porque estamos celebrando el Día del Padre Oramos y le pedimos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes Varones que tienen el privilegio de ser llamados papá Le pedimos a Dios que les ayude, les guarde, los guíe Para poder cumplir con esta labor encomendada desde lo alto La verdad es que hoy necesitamos más que nunca esa figura paterna En medio de esta sociedad, de esta nueva generación que emerge, que sale día a día Y que cada vez es más aislada, que cada vez se sumerge dentro de ese gigante llamado redes sociales Y que se olvida de esa imagen paternal Así que Dios les bendiga, Dios les use grandemente en este tiempo Sean el instrumento de Dios para bendecir, para sanar el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos La palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana lleva por título Entretejido por las manos de papá Quiero que podamos recordar la historia Es una historia verídica, es una historia real De un personaje que creo que conocemos muy bien Que admiramos y amamos Un personaje que quizás su inicio no fue muy fácil Su inicio fue bastante doloroso Y eso es lo que creo que hace que nosotros nos podamos identificar con este personaje Más o menos tenía entre 12 y 16 años Dicen los historiadores Cuando recibe la visita de un hombre de Dios El profeta Samuel llega a visitar a su padre llamado Isaí Encomendado por Dios para ungir al próximo rey de Israel Saúl había desobedecido a Dios y había sido rechazado por Dios Así que Isaí muy emocionado por esta honra que Dios le hacía Hizo pasar a cada uno de sus hijos Siete en general Hizo pasar a estos siete hijos delante del profeta Para ser ungidos por rey En algún momento Samuel se admira del parecer De lo físico, de lo exterior de estos hijos de Isaí Y el Señor le dice No mires su parecer ni lo grande de su estatura Porque yo no miro lo que mira el hombre Yo miro el corazón Así que Samuel le pregunta a David si no falta algún otro hijo Y Isaí dice Ah, sí, 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 todavía tengo uno Pero él está cuidando a las ovejas Y manda llamar a este personaje Qué tremendo, ¿no? Este es el inicio Este es el comienzo de este personaje Que yo creo que tú ya sabes a quién me estoy refiriendo Así que ¿Qué habría sentido Este joven Al saber Que todos habían sido Invitados Convocados para este evento tan especial Y su papá Lo había ignorado Así empieza este personaje Esos son los inicios Siendo ignorado Por su papá En este evento tan grande Pero a la vez Dios había separado Este varón Este personaje Este joven Ya había sido escogido por Dios Para reemplazar Al rey de Israel Dios había visto en él Algo que el hombre no había visto Dios había colocado En este personaje De su espíritu Había puesto en él Un propósito divino Que ni él Ni su papá Ni sus hermanos Lo sabían De repente Este personaje Llamado David Escribe El libro De Salmos En el capítulo 69 Verso 8 Y dice Extraño He sido Para mis hermanos Y desconocido Para los hijos De mi madre Así que no solamente Es olvidado O dejado A un lado Menospreciado Por su papá Sino que para sus hermanos Él era un desconocido Él era un extraño Sufrió el rechazo De sus hermanos Saúl salió Saúl salió a la batalla Y con ellos Se unieron Los hermanos mayores De David Cuando Isaí manda A ver a sus hermanos A la batalla Sus hermanos Se molestaron Con él ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué no estás Cuidando las ovejas? David No solamente Fue olvidado Dejado a un lado Por su papá Sino que fue Menospreciado Por sus hermanos Pasa el tiempo Y ahora Este Este hombre Este joven El cual Dios Ya había separado Ahora es usado Por Dios El Espíritu de Dios Se manifestaba En él Y a través de él Cada vez Que Saúl Era atormentado Por un espíritu Inmundo Un espíritu malo David Tocaba el arpa Y venía Sosiego Paz Saúl Era libre De este espíritu Saúl sale A la batalla Y se enfrenta A este A este Gran enemigo Este enemigo Aférrimo Del pueblo de Israel En aquellos tiempos Los filisteos Este hombre Este gigante Que atormentaba El pueblo De día y de noche Así que David lo ven Si ustedes saben Él llega No Vengo contra ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Lo derrumba Y le quita la cabeza Ahora David Ahora es conocido Ahora se hace famoso Las mujeres Cantaban Y su nombre Era Loado Por todo el pueblo Saúl Se llena de celos Y cuando parecía Que ya todo Le iba bien A David Como que El momento difícil El momento doloroso El proceso Del rechazo Había pasado Ahora En el fulgor De la fama Del poder Del poder Que tenía David Ahora tiene Que experimentar La persecución Del rey Saúl Que lleno de celos Intentaba matarlo Por lo que Así que David Era una cosa Tras otra No se parece A nuestra historia No se parece A tu historia No se parece A tu inicio Cuántos de nosotros Venimos con ese Transfondo Con esos momentos Dolorosos Donde vivimos Rechazo Donde vivimos Pérdida Donde se nos prometió Y no se nos cumplió Donde se nos quitó Donde nuestra vida Ha corrido peligro Donde hemos tenido Que salvar nuestra vida Escondiéndonos Como David David Tuvo que 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 correr Tuvo que esconderse Llegó un momento Cuando Saúl se da cuenta Que Mical Su hija menor Estaba enamorada De David Se la entrega Como esposa Saúl Seguía en esos Intentos De querer matar Era Tener Que Escapar De Saúl Se había vuelto El pan De cada día Para David Así que En esas escapadas David Sale Por un tiempo Y en ese tiempo Saúl Entrega A Mical A otro Hombre O sea No solamente Todo lo que había Vivido David Sino que ahora Pierde su esposa David Tuvo que Pasarse Por loco Tuvo que Para poder Estar a salvo Tuvo que ir Al campamento Enemigo Y tuvo que Pasarse Por loco Estaba Desquiciado Para poder Pasar Desapercibido En medio En medio Del pueblo Enemigo O sea Fue Una experiencia Tras otra Experiencia Llega Llega un momento Donde ya Nuevamente Parece que Todo está En calma Parece Como Que Los truenos Los relámpagos Esos momentos Difícil Esos momentos Dolorosos Ya habían pasado La persecución De Saúl Ya había pasado Era su momento De gloria Era su momento De estreno Era su momento De poder Disfrutar De las bendiciones De Dios Y David Mira a una mujer Desde su balcón La toma La embaraza Mata a su esposo Bexabé La mujer de Urias David planifica Todo Y cree Que había burlado A Dios Pero Dios No puede ser burlado Así que En un momento Después de haber Hecho Todo lo que hizo Pasado un tiempo Viene el profeta Natán Enviado Por Dios Y le relata La historia Y le muestra Que Dios Conocía Cada detalle De lo que David había hecho Y le dice En el libro De segunda De Samuel Capítulo 11 Verso 27 Que lo que David había hecho Había sido Desagradable Ante los ojos De Jehová Dios no aprobaba Lo que David Había hecho Había dado muerte A este Varón Había tomado Su esposa La había embarazado Así que Ahora El profeta Natán Confronta a David Y le dice Que Dios Lo había Desaprobado Lo que Él había hecho Pero algo más Le dice Este varón De Dios Al rey David Segunda De Samuel Capítulo 12 Verso 13 Entonces Dijo David A Natán Pequé Contra Jehová Y Natán Dijo A David También Jehová Ha remitido Tu pecado No morirás En ese momento En ese momento Donde Y esto Esto es importante Que podamos Retener En nuestro corazón A pesar de todo Lo que había vivido Por el proceso Por el cual había pasado David El rechazo La amenaza La amenaza De muerte Las promesas No cumplidas La persecución De sus hermanos El olvido De su padre Ahora David Se ve confrontado A este pecado Que no es aprobado Por Dios Pero en la infinita Misericordia De Dios David Tiene un encuentro Con el perdón Con la gracia De Dios Que más adelante Se manifestaría A través De su hijo Jesucristo En la cruz Del Calvario David Tiene un encuentro Con Con esta Misericordia Y con esta Gracia Del perdón La Biblia Dice En el libro De Romanos Capítulo 5 Verso 8 Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Por cuanto Todos pecamos Y estábamos Destituidos De la De la Gloria De Dios Como David También Fuimos Hallados Culpables Estábamos Destituidos De su gracia Pero Dios Perdonó A David Así como Lo hizo Con David Lo hace Con cada Uno De nosotros David Se humilla Pide Perdón Reconoce Su pecado Dice La Biblia En el libro De Salmos 32 5 Y esta es la actitud Si queremos Que Dios Renueve Si queremos Que Dios Sane Si queremos Que Dios Cambie El rumbo De nuestra Historia Si queremos Levantar Una generación Sana Una generación Con un concepto Correcto De paternidad Tenemos que tener Un encuentro Con la gracia De Dios Tenemos que Encontrarnos Con el perdón Y la misericordia De Dios Y como Sucede esto Cuando Reconocemos Nuestro pecado Cuando Nos humillamos La Biblia Dice en el libro De Salmos Escrito por David 32 5 Mi pecado Te declaré Y no Encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tú Perdonaste La maldad De mi pecado Este es el primer paso Reconocer Que nos hemos Equivocado Reconocer Que hemos Pecado Y cuando Reconocemos Esto La Biblia También dice En Juan 1 29 En Primera Juan Primero Perdón Primera De Juan Capítulo 1 Verso 9 Si Confesamos Nuestros Pecados Él es Fiel Y justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad David Había Cometido Un Hecho Horrendo Había Matado Había Tomado A la Mujer Del Prójimo Y había Hecho Todo Esto Escondiendo Creyendo Esconderlo Delante De Dios Pero Dios No fue Engañado Pero cuando David se Arrepiente La misericordia De Dios Viene a Él Y le dice No Morirás Y eso es lo que La palabra Nos enseña A través Del sacrificio De Jesús Jesús En la Cruz Del Calvario Tomó Nuestro Lugar Y Él Murió Por Ti Y Por Mí Para Que Nuestras Maldades Sean Perdonadas Para Poder Restaurar Y Me Gusta Este Verso Porque Dice Que Los Sacrificios De Dios Son El Espíritu Quebrantado Y El Corazón Contrito Y Humillado No Desprecias Tú Dios Esta Actitud De Humillación Esta Actitud De Humildad Esta Actitud De Quebrantamiento Hizo Que David Vuelva Al Propósito Divino A Ese Propósito Que Dios Colocó En Este Hombre Que A pesar De Todo Lo Que Él Había Pasado Que En Algunos Momentos Quizás Hubiera Pensado De Que Ninguna Promesa De Ninguna Ninguna Palabra De La Que Había Sido Depositada En Su Vida Se Cumpliría Pero La Actitud De Humildad De Quebrantamiento Hizo Que David Se Encontrara Con La Gracia Y El Perdón De Dios El Amor Y La Misericordia De Dios Me Gusta Mucho Porque Dice La Palabra Del Señor Crea En Mí Oh Dios Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Recto Dentro De Mí Salmo 51 10 Lo Escribe David Y David Después 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 De Haber Se Humillado Después De Haber Perdido Perdón Después De Haber Se Encontrado Con La Gracia Del Señor Ahora Le Dice Señor Crea En Mí Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Recto El Deseo De David Era Servir A Dios Tener Un Corazón Limpio Un Espíritu Recto Ese Debe Ser Nuestro Deseo Que Dios Pueda Crear En Nosotros Un Corazón Nuevo Un Corazón Rendido A Dios Un Corazón Que Pueda Obedecer Y Amar Los Mandamientos De Nuestro Señor Jesucristo Que Podamos Vivir En Rectitud Y Dice Un Espíritu Recto Delante De Ti Lo Que Parecía Imposible Para David Dios Lo Hizo Y Me Gusta Cuando David Escribe El Libro De Salmos 139 Verso 14 El 16 Después De Todo Este Proceso Doloroso Después De Esta Triste Historia De David Con Sus Altibajos Sus Buenos Momentos Sus Malos Momentos Sus Momentos Dolorosos Y Por Eso Una Vez Más Creo Que Nos Podemos Identificar Con David Porque Todos Hemos Tenido Esos Momentos Tristes Esos Momentos Dolorosos Esos Momentos De Buenas Y Malas De Esos Momentos Donde Nos Sentimos Que Parece Que Ya Vamos A Descansar De Todo Trinos De Paso Y De De Paso De 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 esas heridas del pasado, pero hoy Dios quiere sanar, quiere restaurar tu corazón, quiere crear en cada uno de nosotros un corazón nuevo. Salmos 139, verso 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Miren lo que puede decir la seguridad con que afirma esta alabanza, esta adoración, David desde su corazón hablándole a Dios. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué llegó a comprender David? Después de todo lo que había vivido, ¿qué entendió? ¿Qué se le reveló a David? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido. Por eso el tema de hoy titula, entretejidos por las manos de papá y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David tiene la revelación de que aunque su papá aquí en la tierra fue Isaí, este hombre que menospreció a su hijo, este hombre que hizo a un lado a su hijo, el que lo había formado, el que con sus propias manos había formado el cuerpo de David en el vientre de su madre, había sido su creador. Él, aquel que cumple sus palabras, aquel que cumple sus promesas. Y David tiene esta revelación y se atreve a decir y afirma en esta porción de la escritura. Mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! ¡Qué verdad tan grande! Dios, el Creador, con sus propias manos nos ha entretejido. Él nos formó en el vientre de nuestras madres y nos puso en esta tierra para cumplir un propósito divino. Sucedieron cosas, vinieron circunstancias difíciles, vinieron momentos dolorosos, rechazo, amargura. Quizás nos persiguieron, quizás nos prometieron y no nos cumplieron como vivió David. Y aún caímos, erramos, pecamos. Y no fue agradable delante de los ojos de Dios. Pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La sangre que fue derramada por Jesús en la cruz del Calvario, tiene la capacidad de restaurar, de sanar y de volver a llevar nuevamente, a meternos al rumbo de la voluntad de Dios perfecta. Hoy, allí donde tú estás, me gustaría que podamos orar y que podamos tomar esta misma actitud de David. De poder reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, que sin duda alguna son desagradables a Dios. Y seguro, por ese sacrificio que fue hecho por Jesús, recibimos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos todos y limpiarnos de toda maldad. Hoy quiero que me acompañes a hacer esta oración. No sé si tienes a tus hijos al lado tuyo, no sé si estás en tu casa, no sé si estás con los tuyos, pero donde quiera que tú te encuentres. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios quiere poner su mano poderosa sobre tu corazón. Crear en ti un corazón limpio. Dios quiere restaurar las relaciones interpersonales con tu familia. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti. Hoy confieso mi pecado. Hoy te pido perdón porque he pecado. Te pido perdón porque no he hecho bien las cosas. Te pido perdón porque me he apartado de tus mandamientos. Te pido perdón porque no he sabido ser un buen padre, una buena madre. Te pido perdón porque he rechazado a mis hijos. Te pido perdón por todo aquello que te ha desagradado, que ante tus ojos son horrendas cosas. Padre, hoy me aferro a tu palabra. Hoy confieso mi pecado. Hoy, Señor Dios, te pido que tú renueves mi corazón. Padre, gracias porque yo sé que tú me perdonas. Gracias, Señor, porque en este día yo puedo encontrarme con ese perdón infinito, con tu gracias, Señor Dios. Gracias porque en este día tú sanas mi corazón. Tú quitas toda tristeza. Tú quitas todo dolor. Tú quitas todo dedo acusador. Gracias, Señor Dios, porque como lo hiciste con tu siervo, así tú lo haces conmigo. Gracias, Señor. Y si tú hoy nos estás visitando por primera vez, si tú hoy sintonizaste esta plataforma virtual, me gustaría que puedas abrir tu corazón en forma simbólica para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que tú, Jesús, has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy te acepto como aquel que dio su vida en mi lugar. Te doy gracias porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Amén.